En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 20 de diciembre de 2022, tenemos, en la primera noticia, BlockFi presenta una moción para devolverles las criptomonedas congeladas a sus usuarios de monederos. El prestamista de criptomonedas BlockFi ha solicitado a un tribunal de quiebras de EU la autoridad para devolverles a los usuarios las criptomonedas almacenadas en los monederos BlockFi. En la segunda noticia, el fundador de WABS anuncia una nueva establecoin con la desvinculación de USDN. Días después de que USDN perdiera su vinculación con el USD, el CEO y fundador de WABS, Sasa Ivano, prometió que su nueva establecoin será un depegable. En la tercera noticia, Kaspersky informa un crecimiento de más del 200% en ataques de minería fraudulenta de criptomonedas. La minería maliciosa es muy ventajosa ya que los delincuentes no tienen que pagar el costo del equipo o la electricidad utilizada en el proceso, que son los costos más altos para extraer estas monedas digitales. En la cuarta noticia, tres razones por las que el precio de BNB corre el riesgo de bajar otro 30% en enero. BNB ha entrado en la fase de ruptura de su patrón de triángulo ascendente predominante junto con algunos fundamentos negativos que pueden empujar el precio aún más a la baja. En la quinta noticia, los mercados no verán un recorte de tipos de la Fed en 2023, según un analista. Bitcoin, acciones o no, ahora no hay luz al final del túnel de la subida de tipos de la Fed en 2023, dice Jim Bianco. En la sexta noticia, el fan token de la selección argentina de fútbol cae después de haber quedado campeón mundial. Argentina queda campeón en el mundial de fútbol y el fan token de la selección cae según los datos aportados por CoinMarketCap. En la séptima noticia, las transacciones digitales en el sector educativo en Brasil crecieron un 74% en 2022, según Visa. Los datos recopilados por Visa Consulting y Analytics muestran que el número de transacciones en la primera mitad de 2022 aumentó un 74% en comparación con la primera mitad de 2021. En la octava noticia, un desarrollador de Web3 afirma que los proyectos prefieren ser hackeados que tener que pagar recompensas. Tras informar y ayudar a parchear una vulnerabilidad de un contrato inteligente, el desarrollador afirma que los proyectos a los que ayudó empezaron a ignorarle. En la novena noticia, Gate U está más cerca de lanzar sus servicios en EU. Tras recibir licencias locales, Gate U se dijo que obtuvo licencias para operar en varios estados de EU. Junto con una licencia de negocios de servicios monetarios de FinCEN, en preparación para su lanzamiento local. En la décima noticia, un tercio de los solteros está dispuesto a tener citas en el metaverso. Datos de una nueva encuesta de Datin.com indican que el metaverso puede ayudar a impulsar las citas en el futuro, especialmente a medida que los avatares reflejen mejor a los usuarios. En la undécima noticia, actualización, la plataforma de inteligencia de criptomonedas de Cointeligriff cumple dos años. La investigación sugiere que el análisis histórico de los mercados de criptomonedas, combinado con las condiciones en tiempo real y el sentimiento de los inversores, puede ser extremadamente informativo. En la duodécima noticia, los desarrolladores de juegos esperan trabajar en juegos Web3 en el futuro. Una nueva encuesta muestra que los desarrolladores creen que la integración de Web3 tendrá un impacto en términos de adquisición y retención de usuarios. En la decimotercera noticia, la ciudad de Busan retira los exchanges mundiales de sus planes de exchange y digital. FTX era uno socios clave del exchange y de la ciudad de Busan, pero su reciente quiebra ha hecho que la administración reconsidere sus planes de incorporar exchanges de terceros. En la decimocuarta noticia, la República Centroafricana aplaza la inclusión de SangoCoin. Siendo el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en África, la República Centroafricana parece estar teniendo problemas con su token orientado a los inversores. SangoCoin. En la decimoquinta noticia, Animo Cabrance es el desarrollador relacionado al metaverso más financiado en 2022, Nasdaq. Nuevos datos del Nasdaq revelan que, en los últimos años, los inversores han apostado más por líderes del sector en fase avanzada, como Animo Cabrance, que por empresas emergentes en fase inicial. En la decimosexta noticia, un tribunal surcoreano congela 92 millones de dólares en activos relacionados con los tokens Terra. Al parecer, el director general de Kernel Labs, empresa afiliada a Terraform Labs, poseía la mayor cantidad de ingresos ilegales procedentes de Terra. En la decimoséptima noticia, se celebrará en Valencia, España, el evento Blockchain, Veran Christmas 2022. La oportunidad de tomar unas cervezas y festejar la Navidad para el mundo cripto llega a Valencia este, 23 de diciembre. En la decimoctava noticia, Bitcoin borra la caída a 16,000 dólares americanos mientras el Banco de Japón aplana, el dólar. El precio de BTC ve un alivio a corto plazo con la caída del DXY, pero los analistas advierten de que el movimiento de Japón significa una masacre para los mercados globales. En la decimonovena noticia, el crowdfunding se beneficia de las direcciones Lightning en Bitcoin. Las direcciones Lightning permiten a los particulares realizar crowdfunding en Bitcoin a la velocidad de la Lightning Network y sin un nodo. En la vigésima noticia, de acuerdo a Etoro los datos de IPM reflejan que la actividad económica en Estados Unidos se encuentra en contracción. Para Etoro la frase Not your keys, not your coins, cada vez se hace más presente debido a que las cifras de salida de BTC en exchanges se encuentran en evolución. En la vigésima primera noticia, el mensaje Argentina campeón del mundo 2022, fue grabado en la blockchain de Bitcoin. El triunfo de Argentina sobre Francia en el Mundial de Fútbol ha sido inmortalizado. En la red Bitcoin se ha grabado que Argentina es el campeón del mundo este 2022. En la vigésima segunda noticia, por normas del Banco Central de la República Argentina, la AFA perderá más de 7,000 millones de pesos argentinos. Las ganancias en dólares percibidas por la AFA tendrán que ser cambiadas a la moneda local en el mercado oficial. En la vigésima tercera noticia, Visa planea permitir el pago automático de facturas desde su monedero de criptomonedas. Los pagos automáticos de facturas son habituales en el mundo bancario tradicional y Visa ha propuesto una forma de imitar el servicio utilizando la tecnología blockchain. En la vigésima cuarta noticia, FTX advierte que recuperará las donaciones y contribuciones políticas. El exchange ha advertido a quienes recibieron pagos de FTX o de sus antiguos ejecutivos que está tratando de recuperar los fondos, incluso si fueron donados a obras de caridad. En la vigésima quinta noticia, Vitalik Buterin revela tres enormes oportunidades para las criptomonedas en 2023. Según el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, aún queda mucho margen para la innovación. En la vigésima sexta noticia, un alto ejecutivo de Activision tomará el timón de Yuge Labs. Kiren Warwick, cofundador del juego de Rolly Ubium, cree que la última contratación de Yuge Labs será una gran ayuda para GameFi. En la vigésima séptima noticia, USD 1.7 millones en Bitcoin vinculados a Quadriga CX vuelven a despertar tras años dormidos. Se creía que los monederos eran inaccesibles tras la muerte del fundador del exchange en 2018, ya que era el único responsable de las claves privadas del monedero. En la vigésima octava noticia, el camino más probable para Bitcoin es volver a los 16,000 dólares americanos, según dos métricas de los derivados. La proporción de posiciones largas y cortas de los traders profesionales y la mayor demanda de stablecoins en Asia indican mayores probabilidades de una mayor corrección de los precios. En la vigésima novena noticia, quien dice que NFT, blockchain, web3 y tokenización deben ser una bestia de siete cabezas. Se necesita tiempo para que la sociedad se sienta libre de experimentar con la tecnología, para comenzar a insertarla en su rutina, hasta que simplemente ya no sepamos cómo vivíamos sin esa herramienta. En la trigésima noticia, el Banco de Canadá insiste en la necesidad de regular las stablecoins en el marco de su legislación. Una nota de investigadores del Banco Central afirma que la regulación es la clave para cosechar los beneficios de los criptoactivos anclados al fiat, después de que el Parlamento canadiense no haya considerado la posibilidad de legislar al respecto. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.